Mujer no puedo apartarte de mi constante memoria Solo guardo la victoria de ver tu hermosura el lunes Sentir las horas comunes, el martes mi vida clama Sentidas horas tiranas, artirizan mi existencia Sufro mucho por tu ausencia, que ya no tengo consuelo Me parece que en el cielo, ya no brilla el lucero Música Miércoles todo el día, paso por ti suspirando Sigue la pena doblando, a mi corazón sincero Y si el jueves no te veo, sigue mi alma desolada En mi mente está grabada, tu caricia y tu mirada Y en las noches estrelladas, busco tus besos mi amada Vuelve el lunes y el martes, y me deprime el desvelo El miércoles con anhelo, el corazón se me parte No sé si el jueves empleaste, en placeres y recreo El viernes, sábado creo, que yo mucho te distingo Tan solamente el domingo, soy feliz cuando te veo Tan solamente el domingo, soy feliz cuando te veo Tan como el клonamiento, soy feliz cuando te veo Gracias por ver el video.